Ya que estoy en Brasil Ok, todo Brasil va a votar en você El día de hoy en la Casa de los Famosos La gala de Bitbrother Brasil está por comenzar Y bueno, pues en esta ocasión como puedes ver Dania Mendes está compartiendo momentos con los habitantes de la casa Ella aún no se entera de que está o no está nominada Aunque nosotros ya sabemos el resultado Pues Dania aún no lo sabe Solamente Sandarty se lo informó a los demás famosos Y en esta ocasión pues ella se va a enterar si está o no A la vez Dania Mendes menciona que si el día de hoy llega a estar nominada Es por envidia por estar en Brasil Pero que no se preocupa Porque le va a decir al público de Brasil que la apoye Que use esa VPN y que vote por ella Porque realmente esos votos sí cuentan Y en esta ocasión Dania Mendes no está nominada Solamente tenemos seis personas que entraron en esta ocasión Pepe, Madison, Patty, Arturo, Osmel, José Y Dania pues sigue celebrando Su única preocupación de Dania es que si estaba nominada Pues el domingo se tenía que regresar para estar en esa última cena Y el lunes para estar en la gala de eliminación Pero no, va a poder disfrutar su semana completa Así que suscríbete por estar al tanto Cualquier novedera subiré Nos veremos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!